Parece que durante la agresión le llegaron a tirar lejía al conocido actor de la serie Empire Yussi Smoyet. Foto, Alberto E. Rodríguez, Getty y Machis, el actor estadounidense Yussi Smoyet, que forma parte del elenco de la serie Empire, fue hospitalizado este martes en Chicago, E. U. Tras sufrir una presunta agresión homófoba y racista, informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ. El departamento de policía de Chicago señaló en un comunicado que Smoyet fue agredido hacia las 2 de la madrugada en un establecimiento de comida rápida por dos hombres que le gritaron insultos racistas y homófobos. Los agresores también le arrojaron por encima una sustancia química, que las autoridades no han identificado por el momento, y le colocaron una cuerda en el cuello antes de abandonar el lugar. Dada la seriedad de estas acusaciones, estamos tomando esta investigación muy seriamente y lo tratamos como un posible crimen de odio, afirmaron las autoridades. Las fuentes de TMZ sostuvieron que los agresores preguntaron a gritos al intérprete si, era el maricón y el negro de mierda de Empire, y que además le tiraron lejía, lo que no ha sido confirmado por la policía. Esta es tierra emaga, dijeron, según TMZ, los atacantes, en referencia al acrónimo, Make America Great Again, haz a Estados Unidos grande de nuevo, que fue el lema de Donald Trump en las elecciones presidenciales que ganó en 2016. Smoyet, que reconoció públicamente en 2015 que es homosexual, se está recuperando de la agresión y se encuentra en buen estado. El actor hizo parte de las actuaciones musicales de todo un elenco de estrellas en la primera temporada de Empire, entre las que se encontraban Terrence Howard, Taray y P. Henson, Viser y Griega Grey, Caitlin Dabell Day, Malik Jova, Traibiers y Grace G. Alley. Ambientada en el mundo de la música, el glamour y el poder, la serie de 20th Century Fox Home Entertainment, el mayor éxito televisivo de la última década, según sus responsables, es un drama sobre el fundador de un imperio musical, cuyos tres hijos y su ex-mujer se pelean por ser los herederos del trono. Ariadna Gutiérrez se sacó el sostén en Instagram Demi Roussard en Instagram con su brutal tanguita, un cíper en sus zonas íntimas y supera a Kim Kardashian.